¿Os ha ganado alguien jugando lento? La verdad que sí. Es un ritmo un poco más pesado y cuesta un poquito adaptarse a ese tipo de juego. La verdad que es lo que dice mi compañero y aparte es mucho pasar bola a bola y a los que estamos un poco más acostumbrados a más ritmo de bola, al final acabamos fallando por la precipitación de voy a arriesgar y la bola viene lenta y muchas veces es complicado más apretar la bola. Hola a todos padeleros, vamos con tutorial táctico-técnico, sobre todo táctico, y estamos con David y Santi, chicos, muchas gracias por la ayuda. Y como habéis visto en el título, vamos a hablar hoy sobre jugar lento, que la gente dice a veces jugar despacio, jugar mal. Os va a pasar, primero, que realmente como la bola va y vuelve, se hacen puntos mucho más largos, segundo, te metes en el ritmo lento y cuando quieres acelerar no te salen las cosas, y tercero, os voy a explicar cómo hacer para sacar ventaja a nosotros. Es decir, la idea es aprender a cómo jugar lento, cómo estirar el tiempo para sacar ventaja. Es decir, para la próxima vez que te hagan esta táctica vais a saber cómo salir. Así que vamos a ello. Bueno, primera de las jugadas. En defensa, él va a estar intentando desplazar al rival. Partimos de la base de, estamos jugando contra uno de esos jugadores que bandejea y vuelve muy rápido a la red. Seguro que conocéis a alguien así. Entonces, lo que va a intentar ahora es sacar un buen globo, ¿vale? Esa bandeja, si es posible, lo que va a tratar a toda costa es dejar pasar esa pelota a la pared de fondo, al cristal, para que mientras la bola bota, pegan el cristal y golpeas, tu rival le hayas dado tiempo para volver. Uno de los errores que solemos tener es, tiramos el globo y ya nos estamos metiendo adelante a bolearla, a jugar de bote pronto, cuando juguéis abajo, si este es rápido de verdad, te come con la bolea. Entonces, siempre que puedas, la dejarás pasar y globazo. Te jugará la bandeja y globazo, ¿vale? Cuando aquel de allí ha hecho tres bandejas seguidas o cuatro, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar a mitad de pista porque se va a cansar o va a pensar que es absurdo pegarse tanto. Y ahí es donde se la bajas y te vas para adelante. Lo probamos, primera jugada. Cuando quieras. Perfecto. ¿Verdad? perfecto bien fijaos ha tirado varios globos seguidos y después te has metido con chiquita y yo le decía si es posible juega la chiquita a velocidad lenta por qué motivo porque en el tiempo en el que la pelota está volando hacia su campo él tiene que ser capaz de cerrar el espacio bien por lo tanto puede jugar rápido sí pero te va a exigir más luego ya depende de vosotros nuestro estilo de juego es rápido entonces la bajamos rápida que es un poco más posicional y nos gusta jugar más tranquilo en ese caso lo que vamos a hacer es volcarla más despacito para poder ganar la red bien vale siguiente concepto estabas jugando ahora la pelota sobre la pared de fondo que es la bola con menos riesgo que te podemos encontrar pero también es una pelota que no genera mucha ventaja qué es lo que te sucedía después del cristal de pared de fondo de esa cien tenías tú pues tenía la sensación de que podía recuperar la red pero sí que le sería una bola más cómoda para poder levantarme luego otra vez que intentamos jugar sobre pared de fondo cuando estamos con poca confianza o no tenemos ángulo pero cuál sería una manera de recuperar la red tú más tranquilo y poder realmente que él tenga un verdadero problema en el momento en que nos están haciendo mucho despliegue mucho globo o nos están volcando después la pelota cuál sería la manera en la que podríamos ganar tiempo pues en lugar de utilizar una sola pared lo que intentaríamos es utilizar las dos porque durante el tiempo en que la pelota bota en el suelo pega en el cristal y pega en el otro cristal ganamos más tiempo para recuperarnos o por lo menos para poder pensar algo más porque ahí al final tú estás pegándote la paliza de bandegear y él estaba buscando tiempo qué es lo que vamos a hacer ahora que los jugadores de red que aprendáis como el jugador de red puede encontrar tiempo una de las maneras va a ser esa si no tienes ángulos y la bandeja va con un globo más al centro vas a apuntar el primer cristal de pared de fondo y ahora fondo lateral bien si tienes un poquito de ángulo en ese caso vas a jugarlo al primer cristal de pared lateral porque desde el ángulo desde el ángulo no jugamos aquí porque es una pelota que como tú vas a estar basculado si pega aquí y acaba en esta zona tú que estaba basculado en la red te toca venir rápido al centro a cubrir y te hace correr más entonces es mejor que pegues en la lateral y te queda cómodo probamos vamos allá esta es buena última de las situaciones que vamos a hacer para todos los amantes del lado derecho que siempre me decís que no grabo con vosotros vamos a ello estamos jugando en esta zona adelante estamos jugando en esta zona nos juegan al medio de la pista lógicamente al estar fuera del lugar tenemos que tomar una decisión que se os ocurre que podemos hacer para quedar mejor parados y estamos fuera un globo es ocurrido vale lo que hay que ver es que tiene que ser un buen globo vale pero es verdad que al estar fuera necesitamos ganar tiempo que es lo que quiere el rival que está en la red que le demos la bola lo antes posible para ganarnos en el hueco que ha generado a jugar al centro y quiere utilizar este espacio que es lo que vamos a hacer nosotros si es posible vamos a salir con un globo así que ahora lo que vamos a ver es esa jugada como salir de esa jugada en la que nos presionan al centro vale que estás cómodo juegas por abajo vale porque vamos a estar jugando la diagonal pero si no lo estás levantas un globo si vamos a dar ahora levanta el globo perfecto y recupera la posición y esa es la idea fíjate que hayas tenido has tenido tiempo de volver y lo has presionado vamos a verla otra vez muy bueno y ahí puedes generar el contragolpe perfecto último ejemplo fijaos hay una cosa cuando jugáis al centro de la pista si jugamos con mucho rebote favorecemos que él pueda tirar bien el globo por eso cuando jugamos ahí y veréis en los profesionales mirad la volea de revés de juan lebrón la juega más cortita y con mucho efecto para que para que si es posible el golpe sin pared porque sin pared porque tiene menos tiempo él estaría acortando el tiempo porque el tiempo que pasa entre que bota en el suelo pegan el cristal y golpeas es mayor que si le juegas haciéndolo a botar más corto y ahí le obligas lo probáis a ver si sale 20 un truco técnico para para esa volea cortita en lugar de armar tanto hazlo más corto y que te bote también más adelante eso mira primero luego corto zúmbale perfecto la profundidad es clave porque le da menos tiempo para llegar la pelota está más baja y su peso corporal está basculado hacia afuera entonces no puedes empujar bien la pelota sí equipo de los tres consejos de los tres conceptos cuál consideráis que es el más básico y cuál es más complejo pues yo creo que el primer ejercicio que hemos hecho de tirar la bandeja al medio lo que nos dé tiempo a recuperar la red y salir con otro globo creo que es básico sobre todo para el lado del revés que más dificultad para defender es el último ya que te abren y luego te juegan una bola al medio que es más complicada que el problema probad estos tres conceptos todos están enfocados a ganar o quitar tiempo a nuestro rival y ya os digo son esas cosas que no se ven pero que te pueden hacer que cambie el partido así que seguirles aquí dejo sus instagram para que los tengáis localizados y nos vemos en el próximo vídeo por cierto dale a like suscríbete todas esas cosas que siempre os pido nos vemos